Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de ¿Qué es lo que hace este mod? Implementa la lluvia dentro del juego, no afecta la jugabilidad pero siempre es relajante activarla o desactivarla con la tecla H. Gracias por quedarte al final del video, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord, si no te has suscrito me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse, no olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.